Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se la pides, Él te dará No importa que lecciones El enemigo te haga sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendré que oír Ahora danza, danza, danza Ahora danza, danza, danza Venciendo las fuentes Están lindas Venciendo tu necesidad Ahora canta, canta, canta Ahora canta, 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 canta Ahora canta, 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 canta Después de cada lucha Viene las bendiciones Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se la pides, Él te dará No importa, canta, 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 canta Ahora danza, canta, 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 can Venciendo las fuentes malitas Venciendo toda tempestad Venciendo las fuentes malitas Venciendo toda tempestad Ahora canta, canta y canta Ahora canta delante del cabal Ahora canta, canta y canta Ahora canta delante del cabal ¡Gracias! ¡Gracias!